La interpelación encabezada por el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores por el caso Marcet, tuvo efectos de largo plazo. Si bien las explicaciones del gobierno fueron respaldadas por los legisladores del oficialismo, quedaron cabos sueltos que fueron aprovechados por la oposición. La tesis presentada por el gobierno señalaba que un decreto aprobado en 2014 obligaba al Estado uruguayo a entregar el pasaporte a Marcet. Sin embargo, la defensa de la decisión del Ejecutivo fue más allá y se afirmó en sala que cuando se expidió el documento nadie sabía quién era Marcet. Y no solo eso, también se aludió a un par de comunicaciones entre Maciel y H por ese tema, de las cuales no hubo mayores detalles. Esas comunicaciones fueron las que despertaron la curiosidad del Frente Amplio que al reclamar por vía legal que le fueran puestas en conocimiento, generaron las idas y vueltas que ocupan los titulares a estas horas y que desembocaron ayer en la renuncia del propio canciller Francisco Agustillo. Vamos a conversar con uno de los protagonistas de este lío, en definitiva, el senador Mario Vergara. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Una lástima que en este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, estamos en una situación institucional muy delicada. Nadie está planteando un quiebre institucional ni nada por el estilo, pero que hay una herida institucional, no hay duda. Nosotros venimos planteando ya desde la entrega del puerto, el caso de Marcet, el caso de Azteciano, las cosas vinculadas al caso Penadez, y otros que estaba habiendo un debilitamiento institucional, los ataques a la justicia. Pero bueno, creo que en estos días uno se despabila de algo que genera una herida institucional o un escalón diferente. Estamos hablando de una confabulación de cúpulas ministeriales con el asesor estrella del presidente en la torre ejecutiva, con el objetivo de destruir información, ocultar información y mentirle al Parlamento, a la justicia y a la ciudadanía. No puede soslayarse, no puede subestimarse el impacto institucional de esto. Estamos hablando de que la democracia funciona en base a ciertas reglas de relacionamiento entre los poderes. Y acá lo que estaba planteado es que dos de los ministros de Estado, de Cancillería Interior de los Ministerios de Estado, le mintieron al Parlamento y confabularon para eliminar información y para ocultar información también al Poder Judicial. Pero usted da por descontado que toda la versión de H, entonces, es cierta. Digamos, hay algunos elementos de prueba que puso arriba de la mesa. Los audios no han sido desmentidos de que esas sean las voces del Canciller y la ex Vice Canciller. El capítulo de la FLUF es el que tiene, sí, las comunicaciones, o la primera comunicación en la cual se la cita ella a torre ejecutiva y de cual incluso se invoca al presidente. No se sabe qué ocurrió en esa reunión. Bueno, está lo que dice la ex Vice Canciller sobre eso. Bueno, es lo que está sobre la mesa. Con mucho menos de esto se han tejido cosas realmente complejas. Pero, ¿qué conclusión puede sacar de lo que relató H en Fiscalía de ese encuentro? Y que era algo que a nosotros en el fondo, algo de historia hacía recién en batalla, ¿verdad? En la interpelación a nosotros nos quedó la sensación de que no nos estaban diciendo todo. Porque se habló de esas comunicaciones entre los subsecretarios, pero cuando preguntamos, bueno, ¿qué dicen esas comunicaciones? No aparecía el contenido. Se habló de una reunión de H con el abogado de Marcet, con Balbi. Tampoco se dijo mucho sobre el contenido. Planteamos, bueno, ¿cuáles fueron las comunicaciones entre la Cancillería y el servicio diplomático en Dubái? O sea, todas cosas que no se nos daban la información. Eso es lo que hizo que nosotros dijéramos, bueno, ya que no lo obtuvimos en la interpelación, vamos a pedir estas cosas, que son comunicaciones oficiales, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y también se nos negó. La Cancillería dijo que estaba... El pedido, el pedido exactamente, ¿en qué consistía? ¿Qué información? Esa información. Las comunicaciones entre Cancillería y la representación en Dubái, las comunicaciones entre los subsecretarios y el tema de la reunión de la vicecanciller con el abogado de Marcet. Las comunicaciones entre los subsecretarios a partir de las dos interpelaciones de Maciel y de Hache en la interpelación, en donde dieron a entender que se habían comunicado en septiembre y en noviembre. Exacto, lo dijeron, no es que dieron a entender, fueron explícitos, pero no se nos trasladó el contenido. Exacto. Y el contenido no es inocuo, como evidentemente quedó después claro. La Cancillería nos niega la información, aduciendo que estaban haciendo una investigación administrativa. ¿Les niega toda la información y les niega solamente la parte de las comunicaciones? No nos da nada de lo que pedimos, diciendo, estamos haciendo una investigación administrativa. Ustedes han seguramente hecho varios pedidos de acceso a la información pública y saben que esa no es razón para no entregar en tiempo informal la información. Tuvimos que hacer lo mismo que ya habíamos tenido que hacer en el caso del puerto. Ir a la justicia, ir al juez, para que un juez obligara, en este caso a la Cancillería, a entregarnos esa información. O sea, ya eso te daba la pauta de que ahí había cosas raras, cosas importantes, y que había una intencionalidad de ocultamiento. Porque nos ocultan la información en la interpelación. No nos dan la información por la vía del acceso a la información pública. Tuvimos que ir al Poder Judicial para que un juez obligue al Poder Ejecutivo, a que le dé información al Poder Legislativo. O sea, ya veníamos muy cruzados con este tema y eso nos seguía dando la pista de que acá había... Bueno, y cuando vemos la información surge que ya en septiembre y noviembre en los intercambios de Maciel y H. Las jerarquías tenían clarísimo quién era Marcet, con lo cual cuando en la interpelación nos dijeron nadie sabía quién era Marcet, era un futbolista que viajaba por el mundo. Nos mintieron a cara de perro, ¿sí? Es el caso del canciller, el subsecretario. El subsecretario anterior sí explicitó que sabían quién era Marcet y que al punto sabía que le había preguntado a H justamente por alguna información vinculada a su tablero. Claro, pero en la comunicación ahí de noviembre le dice Marcet es un narco uruguayo peligroso y pesado y que sería terrible que quedara libre. Y queda libre por el pasaporte y sale de Dubái por el pasaporte uruguayo y hoy está prófugo de la justicia internacional porque obtuvo de manera express, en 24 horas le imprimieron un pasaporte del Ministerio de Interés. Claro, queda libre por decisión de la justicia de Emiratos, sale del país por el pasaporte uruguayo. En realidad queda libre por la justicia porque hay una nota de cancillería en donde dice que Marcet tenía derecho al pasaporte. La defensa de Marcet lo que justificaba era, bueno, si yo tengo esta nota que dice que le van a dar un pasaporte, mi cliente no va a querer un pasaporte falso ni va a querer salir legalmente porque miren que podría conseguir pasaporte tranquilo. Bien, está bien. Pero entonces no es que la justicia de Emiratos dijo, bueno, está bien que se vaya. No, salió porque recibió una nota de cancillería y salió del país porque recibió el pasaporte y eran tiempos importantes para Marcet porque estaba claro que, y esto salió de las escuchas que tenía la investigación de Interpol, la investigación en Paraguay y demás, que Maciel estaba realmente apurado por el pasaporte porque sabía que en cualquier momento le caía la requisitoria internacional. Por lo tanto, todo fue funcional a su interés, evidentemente, y lo que es inexplicable era que se le enviara de esa manera express un pasaporte por un procedimiento absolutamente extraordinario, ¿verdad? que consiguió el abogado de Marcet aquí, ¿no? Que un familiar fuera a retirar el pasaporte de la cancillería y se lo llevara de mano a la cárcel en Dubái. ¿Qué pasa con ese tema? Porque a partir de todos estos obvios que conocimos, el foco en este momento está puesto en realidad en otro lado, que es, bueno, en Bustillo, Heber, Maciel, la fluff y todo este supuesto operativo para desviar la atención, encubrir, no contar chats, etc. Pero después está lo otro anterior, que era, bueno, ¿cómo se le facilitó el pasaporte a Marcet? Si es que se le facilitó. Y la reunión de H con Balbi, que tampoco quedó muy claro. Hay gente que lo que dice es, ojo con este episodio, porque en realidad todos esos audios desvían la atención del tema de H y Balbi. Bueno, después lo percibís así o no. No que desvíe la atención, pero creo que todavía quedan cabos sueltos. Todavía quedan cabos sueltos. Vos pensás que sobre H hay que igual investigar. Y por algo Marcet y el abogado de Marcet, que fue Balbi, consiguió, logró una expedición ultra rápida, que no es frecuente en absoluto. Pero ahí se llegó a un callejón sin salida. Ahí no ha, hasta el momento, no ha surgido información. Hay que verse a partir de estas denuncias que hizo la ex subsecretaria en la defensa de Bustillo. Exacto. Ojalá que surjan novedades. Pero el terremoto político es generado justamente por el intento de ocultar ese intercambio entre el subsecretario interior y la subsecretaria. Yo creo que, de manera más conceptual, todo esto, el que nos mintieran y el que intentaran ocultar y destruir información para la justicia, evidentemente lo que no quería que se transparentara era que ellos tenían muy claro que Marcet era un narco pesado y peligroso en el momento en el que le mandaron express un pasaporte que le permitió salir de Dubái y hoy estar fugitivo de la justicia internacional. Esa es la imagen que ellos trataron de evitar durante la interpelación. Ah, no, era un uruguayo más, un futbolista que andaba por ahí. Fue un trámite de pasaporte como cualquier otro, en los plazos más o menos normales. Esto de mandar el pasaporte así, bueno, sí se hace. Después averiguamos y se habían hecho en el año previo 37 pasaportes se habían mandado de esa manera, ninguno con gente privada de libertad en otro país, 37 de casi 10.000 pasaportes. O sea que estábamos hablando del 0,4%. O sea, súper extraordinario. Pero vuelvo, o sea, según la declaración de la propiedad hecha en Fiscalía, ella revela que en esa reunión donde se trabajó para consensuar un relato en la interpelación, que Vergara, ofició como miembro interpelante, bueno, se consensuó en que eventualmente se iba a hablar de que hubo comunicaciones, pero que si nadie preguntaba qué tipo de comunicaciones, bueno, nadie iba a decir nada. Es decir, no se iba a mentir, en todo caso, se iba a retasear información. En la interpelación nadie preguntó qué tipo de comunicaciones y eso después surge en el periodo de esa información. En qué consistieron las comunicaciones y después le pedimos a Cancillería y la Cancillería nos lo niega. O sea que evidentemente hay un... O sea, nosotros nos enteramos de esas comunicaciones en el mismo momento de la interpelación, ¿no? Hay que ponerse también en el lugar. O sea, hay muchas de estas cosas, nosotros nos desayunamos en el mismo momento que estábamos interpelando. Ahora, después cuando analizamos la interpelación, dijimos, pero acá queda este agujero, queda este otro. De esta información surge primero que ellos tenían clarísimo quién era Marcet, que se estaba tramitando un pasaporte, que era un narco pesado y peligroso, que no podía quedar libre. Y también quedó en claro las recomendaciones de la representación diplomática uruguaya en Dubái, que sugería, y ahí quedaron creo claras las declaraciones de la cónsula, etcétera, que sugería cautela y no apuro. Sugería esperar que Marcet saliera de la cárcel para expedir el pasaporte. Sugería operar con cautela, que era lo que además de alguna manera se trasuntaba en el famoso decreto que se pone como excusa, porque era falso, y eso sí lo argumentamos en la interpelación, que el decreto obligara a enviar el pasaporte. El decreto abría posibilidades para que en circunstancias especiales, y creo que esta era claramente una circunstancia especial, sobre todo desde el lado del Ministerio del Interior, que sabía quién era Marcet, un tipo que estaba preso en Dubái por querer entrar con un pasaporte falso, para actuar de otra manera y no mandar obligatoriamente el pasaporte. De todas formas, la tesis del gobierno sobre ese punto no necesitaba decir que no sabían quién era Marcet para que tuviera derecho al pasaporte. Bastaba con la apelación que hicieron al decreto bajo la interpretación que ellos hacían, que como Marcet tenía derecho al pasaporte, no se lo podían negar. Tenía derecho, se lo podían negar, se lo podían negar, se lo podían demorar. Esa era la lectura del Frente Amplio, lo que ve que el gobierno sostuvo... Bastaba leer con cierta comprensión lectora, leer el decreto. Nosotros le leímos en el momento de la interpelación, si mal no recuerdo el artículo 8 o algo así del decreto, donde decían circunstancias excepcionales, bla, 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 las definiciones quedan, de alguna manera lo que decía, es que quedan a discrecionalidad de los ministerios correspondientes. O sea que estaba claro que en circunstancias especiales, ¿verdad? Se podía operar de manera excepcional. El decreto no obligaba a mandar el pasaporte, pero es cierto lo que tú decís. Podían haber dicho, yo lo interpreto así, no vi acá circunstancias especiales. Lo que pasa es que hay que ver que la interpelación se hace después de que Marcet, con el pasaporte uruguayo, sale de Dubái, vino la requisitoria internacional de su captura y estaba prófugo de la justicia internacional. O sea, hay que ver eso en el contexto de la interpelación. Que el gobierno no quería admitir que le había mandado un pasaporte a un narcotraficante conocido que le permitió hoy estar prófugo y en ese momento estar fugitivo de la justicia internacional. Por eso es que trataron de dibujar la idea de que no lo conocían, de que era un ciudadano más. Hubo un pase de facturas también, porque en ese momento lo que se decía era, bueno, estuvimos obligados por la normativa que estaba, esa normativa estaba de un gobierno frente amplista. Me acuerdo que en esa interpretación también se dio como ese ida y vuelta, ¿no? Sí, claro. Pero fue la excusa, ¿no? Fue el manotón de ahogado que tenía el gobierno para decir, yo le mandé este pasaporte a este tipo porque no tenía más remedio. Y eso era claramente falso a partir de lo que decía el propio decreto que ellos aducían, los obligaba a mandar el pasaporte. Vergara, ayer en la conferencia de prensa el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, habló de cuerda de institucionalidad. Después capaz que nos podemos detener en ese otro aspecto, ¿no? Que en todo caso capaz que incumbe hasta el propio presidente. Pero también se reclamó de instituciones, ¿no? La institución de Bustillo, de Maciel, de la Fluff, digamos que son tres personas que aparecen directamente involucradas en el relato de H y en las grabaciones también y los mensajes de WhatsApp. Y también de Heber, ¿no? En este caso, a Heber. ¿Desde dónde se les llega y por qué en todo caso se pide su renuncia? Acá hay responsabilidades políticas clarísimas, ¿no? Además de hechos concretos, o sea, el involucramiento de Bustillo, de la Fluff, surge, y de Maciel, surge directamente de los audios y de las declaraciones de H, ¿verdad? Pero después hay declaraciones, hay responsabilidades de índole política mayor. Además del contexto en el que nosotros ya estábamos pidiendo la renuncia de Heber por esta acumulación de hechos irregulares dentro del Ministerio del Interior que todo le pasa en las narices, no se entera de nada. No se enteró cuando el caso Marcet. También se dice por omisión, porque acá Heber no aparece mencionado en ninguna de las instancias. No, no, en esto no. Pero hay responsabilidades de índole política. Son cúpulas ministeriales. No aparece mencionado, pero no tiene al subsecretario en el medio de una confabulación que también en todo caso, en el mejor de los casos, se hacen las narices del Ministro. Pero si el Ministro no se enteró, también es otra razón por la cual no debe estar donde está. Como no se enteró todo lo que pasaba con la cúpula policial en los actos de corrupción de Astesiano. Como no se enteró lo que pasaba con otros jerarcas policiales tratando de operar en el caso Penadez. Como no se enteró supuestamente en el tema del pasaporte de Marcet. O sea, las responsabilidades políticas son, para mi gusto, ineludibles. Y qué responsabilidades le da a ese encuentro en la casona del Prado donde, según la declaración de H se termina de definir, porque no fue la primera reunión, la estrategia para la interpelación en la cual, por lo que comenta H, da la impresión, como señalaba Diego, se le quiere bajar el perfil a esas comunicaciones, pero deriva, en definitiva, en que se termine diciendo en la interpelación algo que no se ajustaba a los hechos. Que abrió pistas, digamos. Sí, y que no se ajustaba a la realidad, porque ahí se habla de que no se conoce a Marcet, y la propia H dice que no había detalles en esas comunicaciones que había tenido con Maciel. Qué relevancia le dan a ese encuentro, porque además ahí estaba, y eso está generando ruido ahora, estaba Escudar, el 3 de Cancillería, a quien ahora se menciona como, o fue designado de manera interina, el canciller. Claramente hubo una intencionalidad de ocultamiento. Eso yo creo que es ineludible. Y en la propia interpelación ese ocultamiento también se tradujo en mentiras. Y cuando tú tenés dos ministros de Estado que van a mentir al Parlamento, es muy grave desde el punto de vista institucional. Si encima después con el otro proceso tenés que las dos cúpulas ministeriales más el asesor estrella del presidente confabulan para destruir información o para ocultar la información a la justicia, tenés un problema institucional. O sea, es muy serio. La democracia funciona en el marco del equilibrio de poderes y de un cierto relacionamiento entre los poderes. Si uno tiene que de los principales ministerios, porque Interior y Cancillería son dos de los cuatro ministerios de Estado. Confabulando para mentirle a los otros dos poderes, tenemos un problema institucional si no se actúa en consecuencia, si no se asumen las responsabilidades políticas. Por eso nosotros decimos que el presidente en este contexto debió destituir a las dos cúpulas ministeriales y al asesor que operó en esta lógica. Una cosa igual Nico mencionó al pasar que el nuevo canciller interino estuvo presente en esa reunión en donde se consensuó la línea argumentativa. Sí, uno no sabe bien qué rol pudo tener Scudder ahí. En principio no cuestiona que se lo decían. Creo que no es feliz esta designación por más que sea interina en ese contexto. Pero es algo de lo cual recién nos enteramos hace un ratito no tenemos mayor información no cargaría demasiado las tintas en eso sin decir que no parece la mejor solución nombrar a alguien que estuvo en una de esas reuniones por más que obviamente era el número 3 en todo caso del ministerio. Hacemos la tanda pero ya te la dejo planteada para irla pensando ahí durante la tanda y a la vuelta venimos con eso. Pregunta Gancho es como se llama. ¿La calle POU sabía estas cosas? ¿Está involucrada en la arquitectura de este tema de evitar que se conozca esta información esconder pruebas etcétera? Tenés las declaraciones por ejemplo de Marini Ríos que dice bueno a mí me llama la atención que su principal asesor invoque su nombre quiero explicaciones. Te dejo planteada la pregunta y a la vuelta de la tanda lo hablamos. Muy bien. Seguimos con el senador Mario Vergara habíamos dejado planteada la pregunta Gancho antes de la tanda a Guido Marini Ríos le preguntaron en una entrevista hace poco hoy mismo si creía que la calle POU sabía lo que estaba haciendo su asesor la fluff y Marini respondió lo siguiente les doy la declaración textual tengo todo para pensar que sí no tiene mucho sentido que el asesor en imagen del presidente convoca una reunión a pocos metros del despacho del presidente sin que éste lo sepa digo que hay elementos para pensar que esto fue así Mario Vergara piensa que la calle POU sabía de todas estas cosas está metido o no? Yo creo que es una especulación posible pero no tenemos elementos firmes como para decir eso con contundencia ¿verdad? y lo que está planteado es que obviamente la convocatoria de alguna manera que hace la fluff a esa reunión la hace a nombre del presidente aparentemente el presidente pasó a saludar ¿sí? o sea que era consciente estaba informado de que esa reunión estaba existiendo y obviamente quienes integraban esa reunión y cuál era el tema ahora eso da evidentemente para especular con esa posibilidad no podemos nosotros tener la certeza de que eso sea así que el presidente conozca la reunión y el tema no quiere decir que estuviera involucrado en su contenido pero vuelvo a decir son legítimas todas las especulaciones Zapo lo adelantaba un poco hablando sobre bueno cómo se paró el Frente Amplio con este tema la conferencia que dio Fernando Pereira uno compara un poco y te podamos chavacanamente podemos decir quedaron hasta tibios ¿no? porque sale Fernando Pereira a hablar de que el Frente Amplio cuida los modos las instituciones pide destituciones de algunos en ministros específicos y después Manini sale y dice no la verdad que si me preguntás pienso que el presidente sabía sí me parece que sí quedaron como hasta un poquito más tibios que el propio Manini no yo discrepo ¿verdad? plantear la destitución de dos ministros relevantísimos de gobierno no me parece tibieza y que en todo caso lo que somos es responsables ¿qué vamos a ir? ¿a un juicio político con cuestiones que no sabemos si ocurrieron o no? eso es una irresponsabilidad ¿estaba arriba de la mesa esa posibilidad? ¿alguien la planteó? y no justamente si mañana vuelve mañana no el sábado recién vuelve el presidente y dicen sí yo fui a esa reunión sabía que lo que se iba a plantear era eso y era parte de esa ingeniería ah bueno eso amerita el juicio político inmediatamente pero ¿quién tiene esa información? nosotros tenemos que actuar con responsabilidad no se largan juicios políticos alegremente ¿verdad? y mucho menos sin la la información que lo que lo amerite entiendo que mucha gente puede decir ¿por qué no se va más duro? primero hay un tema que es sumar y restar ¿verdad? por más que el Frente Amplio impulse el juicio político Cabildo no creo que lo apoye porque cada vez que amaga 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 pero al final siempre levanta la mano respaldando a los ministros y todo lo demás ladra pero no muerde Cabildo haga las cuentas de todas las veces que amenazó con ir para un lado y terminó sacando siempre algo en esa política de chantaje que tiene siempre terminó votando con el gobierno pero en todo caso primero impulsar un juicio político que 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 en principio no no tendría consecuencias pero además sin con la debilidad de la de la información y la o sea no tenemos ninguna información contundente que justifique algo tan serio ni más ni menos que un juicio político al presidente vuelvo a decir si el sábado mañana el presidente viene y dice yo estaba por dentro de esto ahí la cosa cambia pero nosotros no tenemos certeza de eso tampoco la tiene Manini por la forma que lo plantea si te hago la opuesta si el sábado viene en la calle y dice estaba metido adelante voy con todo si el sábado aparece en la calle y dice usaron mi nombre sin que yo supiera no me enteré de nada me vi traicionado a mi confianza ¿le crees? es independiente de creer o no creer yo estoy un poco cansado que el presidente todo el mundo lo traicione en su confianza al final parece que no tiene este digamos a la gente que le da la confianza lo traiciona con facilidad ¿no? ya pasó con Astesiano pasó con Penadez pasa con la Bluf ¿no? o sea que eso en todo caso es parte de una forma de no hacerse cargo que es lo que ha caracterizado al presidente en eso ahora no importa lo que yo crea a la hora de ir al parlamento a hacer un juicio político no importa lo que uno especule o lo que uno crea es lo que uno pueda poner sobre la mesa y dar fundamentaciones contundentes del hecho quizá más importante que podamos tener dentro del accionar parlamentario en la constitución de la república que es el juicio político al presidente nosotros creemos que el presidente tiene que volver en un contexto donde hay una herida institucional que tiene que ser reparada por el bien del Uruguay tenemos que revertir el daño institucional y eso pasa en primer lugar por señales claras lamentablemente el presidente no anticipó el viaje y eso hubiera sido una señal en segundo lugar para nosotros la otra señal es la destitución como dije hoy de las cúpulas ministeriales en interior y cancillería y del asesor este privilegiado que tiene el presidente en el señor la fluf y en tercer lugar comenzar a asumir responsabilidades políticas hacerse cargo eso pasa por erradicar los ocultamientos y las mentiras y eventualmente trabajar con el sistema político para enmendar el daño para revertir el daño institucional es como se llena el contenido de esas palabras de hacerse cargo enmendar el daño por eso son palabras que bueno está verlos en la práctica primero destitúyase al ministro del interior segundo destitúyase bueno eventualmente al ministro tercero cortamos el contrato del señor las blu cuarto si tengo responsabilidades políticas en este proceso me hago cargo como prometió que se iba a hacer esos son hechos concretos y después obviamente el de erradicar ocultamientos y mentiras es algo bien tangible si se va a seguir eludiendo las responsabilidades se va a seguir ocultando información se va a seguir mintiendo evidentemente no hay forma de reparar el daño institucional ¿cuáles son los pasos que puede dar el Frente Amplio ahora? bueno paso a paso y creo que no es poco este paso que está parafraseando a Agustillo paso a paso pasito a pasito suave suavecito en el sentido hay parafraseo a Elvis Crespo no no al despacito Luis Fonsi Luis Fonsi no ese es suavemente me está confundiendo al ídolo Elvis Crespo con suavemente con Luis Fonsi despacito pero se lo perdono se lo perdono bueno paso a paso pero que paso a paso es que ahora le parece poco que estemos pidiendo la destitución de los ministros ya había pedido la destitución por lo pronto las renuncias habíamos pedido la destitución es algo más fuerte pero en todo caso no es menor si se lograra la destitución de los dos ministros bueno ahora Agustillo ya renunció no es algo institucionalmente menor yo vuelvo al tema acá hay un problema institucional que tiene que ver con las relaciones entre los poderes que es muy grave lo que este gobierno ha hecho y que en el fondo lo que nos tenemos que preguntar es por qué por qué hicieron todo esto para ocultar que sabían quién era Marcet a la hora de mandar el pasaporte y no puede ser porque simplemente habían dicho en la interpelación que no lo conocían y habían hecho alguna de más ahí es el por qué por qué había que decir que no lo conocían si había habido interacción entre los subsecretarios si el propio ministerio del interior tenía información de la brigada antidrogas por su coordinación con Paraguay y la DEA e Interpol por qué la pregunta es por qué y bueno y es porque esto se hizo de manera increíblemente rápida y le permitió a Marcet estar profundo de la justicia internacional entonces la pregunta sigue siendo por qué Vergara Pereira se comunicó con el presidente no lo sé no hubo una conversación oficial no fue nada comunicado en la reunión de secretariado que tuvimos ayer no fue transmitido eso hay un punto lateral de esto usted habla del tema de la separación de los poderes y el equilibrio entre los poderes que tiene que ver con cómo se ha puesto el foco en fiscalía esto vuelve a poner el foco en fiscalía porque estamos hablando de una investigación nueva que se abre en la cual están implicados dos ministros eventualmente ex ministros podría llegar al presidente de la república y entre el oficialismo y la oposición no han logrado destrabar el vacío que hay que en definitiva es hay un fiscal subrogante que no tiene claramente el apoyo del gobierno no tengo claro cómo es desde el punto de vista de la oposición pero para designar uno nuevo necesitan un acuerdo político entre las dos partes y no ocurre y no ha avanzado obviamente quien es mano en ese posible acuerdo siempre es el gobierno nosotros apoyamos el funcionamiento del sistema judicial que involucra fiscalía y el poder judicial que estén operando y que yo creo que en muchos casos uno puede decir dan garantías tenemos en todo el caso a Azteciano el tema de los espionajes etcétera que uno puede decir bueno a pesar de el caso penadés a pesar de presiones presiones o señales complejas la justicia avanzó también se podría decir que cuando no les gustó como se compartió fiscalía salieron a pegarle duro también pero sin cuestionar sin cuestionar el lugar nosotros tenemos el derecho de opinar sobre cualquier nosotros cualquier ciudadano sobre cualquier resolución judicial sobre cualquier accionario de fiscalía me parece eso parte del proceso democrático distinto es presionar y amenazar con sacar verdad este a quienes conducen en este caso la fiscalía como forma de presión eso nosotros no nunca lo hemos hecho y nos parece inaceptable si el gobierno quiere avanzar sobre una negociación tranquila seria sobre la fiscalía el Frente Amplio obviamente va a estar dispuesto a a dialogar ahora acuérdese que esto se da en el marco donde hay proyectos de ley que quieren modificar la estructura organizacional de fiscalía transformando de su guía que no es mayoría ni siquiera en el partido colorado pero fue parte de una discusión en donde no solo subía este hizo argumentó públicamente de que no podía haber un único fiscal de que había que hacer algo colegiado etcétera pero ahí el presidente estaba en contra de esa iniciativa si pero por ejemplo en contra de digamos de la prohibición de la inhibición de los fiscales unas retirados puedan ejercer privadamente la materia que le competía cuando eran fiscales y el presidente también vetó y nosotros apoyamos el veto del presidente en eso justamente el otro día el tema hay que entender que nosotros hemos escuchado en el parlamento críticas feroces a la fiscalía de parte del gobierno y de parte del partido nacional y de parte de cabildo si me acuerdo cuando discutimos el desafuero de manini las cosas que se dijeron de la fiscalía para justificar el no voto por el desafuero de manini que estaba siendo convocado por la justicia para comparecer o sea realmente evidentemente este gobierno tiene un vínculo con la fiscalía muy complejo pero vuelvo a decir si el gobierno que es mano en esto como debe serlo pone sobre la mesa la posibilidad de conversar así como digo fiscalía podemos hablar de tribunal de cuentas pero el Frente Amplio está cómodo con esta situación de tener a Gómez como fiscal subrogante nosotros no tenemos ningún inconveniente con Gómez pero está el inconveniente de que claramente no tiene el apoyo del gobierno pero bueno eso es principalmente el problema del gobierno nosotros nos importa cómo va funcionando el sistema judicial en lo cotidiano y nosotros vemos que muchos procesos que vemos más de cerca el sistema judicial nos va dando garantías vuelvo a decir en el caso Aztesiano en el caso Penedés ahora en el caso Marced o sea incluso no faltan presiones del lado de gobierno ¿verdad? en estas cosas recuerden cuando salta el tema de Penedés que salen el ministro del interior y el presidente de la república a defender a su amigo y a denigrar las denuncias el ministro del interior estaba sentado en primera fila en la conferencia de prensa que dio Penedés en el Parlamento Nacional o sea hubo señales realmente muy complejas y aún así vemos que las fiscalías actúan a veces diría con valentía pero sobre todo con ecuanimidad o sea nosotros no tenemos un cuestionamiento general al funcionamiento de la fiscalía ¿podemos discrepar con algún accionar de fiscalía o con alguna sentencia judicial? sí por supuesto le pongo un ejemplo cuando el fiscal archivó la denuncia penal vinculada al Puerto Montevideo nosotros fuimos al juez y pedimos que lo desarchivara y que otro fiscal lo analizara después nos dio la razón digamos es un ejemplo de decir ¿hay un problema con la fiscalía? no discrepamos con una decisión de un fiscal que aún cuando en su informe hablaba de un montón de irregularidades había decidido archivar el caso me parece que hechas las cosas en esos términos es parte de un funcionamiento institucional razonable bien senador Mario Vergara gracias por estos minutos hasta la próxima un gusto y cuando usted lo disponga muchas gracias fácil desviarse